Sí, por maltratar a las víctimas de abuso y porque la hacíamos responsable de la última violación que hubo en Las Palmas. Ella había tomado como conocimiento que había un violador adentro de Las Palmas un año antes, maltrató a la víctima, le hizo declaraciones, o sea, le hizo preguntas como por qué estaba ahí, por qué usaba la pollera corta, por qué no lo atacó mordiéndolo al abusador y la chica terminó levantándose y yéndose a su casa totalmente revictimizada por ella cuando lo que ella tiene que hacer es buscar la justicia y acompañarla en esto. A ver, como para que la gente entienda, ¿qué cosas le preguntaba la víctima respecto de la situación de abuso? De por qué subió arriba, porque la violación ocurre arriba en el segundo o tercer piso de Las Palmas, de por qué había salido esa noche, de por qué cuando le habían introducido al miembro en la boca no lo había mordido, de por qué era de salir con hombres, o sea, con un amigo en vez de con una amiga, de que aparentemente ella se ponía en esas situaciones. Después a los testigos de la última violación, que fue el 2 de junio, también a los testigos les preguntó de por qué la habían dejado sola a la chica, o sea, todo el tiempo centrando la culpa en la víctima en vez del victimario. Y de hecho, esto ocurrió un año antes, de la misma forma, con otra chica, y hoy estamos lamentando una chica más que denunció, que fue el 2 de junio, y entre medio tenemos fácil unas cuatro víctimas que todavía no se animan a denunciar por culpa de esta fiscal, porque imagínate que la primera víctima que denuncia fue totalmente revictimizada y no quieren saber ya nada más. Y aparte tenemos un montón de otras causas que están desestimadas, porque la fiscal no quiere investigar, porque la fiscal no sé qué es lo que... porque realmente todavía ni siquiera la conocemos porque no nos recibe. Es un funcionario público y no nos recibe a nosotros ni nada. Jerez nos dijo que iba a derivar al jefe de Córdoba, porque Córdoba, de hecho, adentro de la fiscalía, aparentemente tiene otro jefe más. No somos las únicas que hemos denunciado malos tratos, aparentemente. Este otro jefe me dijo que iba a verlo, la situación, que iba a analizarlo, y que él sí iba a hacer cargo de las causas. Nosotros le dijimos que nosotros no íbamos a parar, que esto lo llevábamos al colegio de la magistratura, si la decisión no era retirarla de la temática de abuso. A mí no me interesa si la dejan en otra temática, pero en esta temática tan delicada que necesita perspectiva de género, no la queremos más y vamos a luchar para que la saquen de ahí. Gracias. Gracias.